Adriana, muy buenos días, pues el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que decía que ya faltan solo 16 días o más o menos 15 días de lo que queda de este gobierno nacional, se continuará luchando en contra de los grupos armados ilegales y que sobre todo en lo que tiene que ver con el Clan del Golfo, pero desafortunadamente ya van cuatro uniformados que han muerto en los dos últimos días por ataques en estos denominados planes para atentar contra la vida de los uniformados. Escuchemos al ministro de Defensa. La vida de un policía, la vida de un soldado se debe respetar, se debe garantizar, no importa el interés político y no puede estar sucediendo eso, por eso así nos queda solo una semana. Hasta el último minuto del 7 de agosto, nuestras fuerzas militares y nuestra policía van a trabajar para capturar y judicializar a todos aquellos que están buscando asesinar y afectar la vida y la integridad de nuestros policías. Por su parte, el presidente Iván Duque también reaccionó frente a la carta divulgada por algunos grupos armados ilegales en las últimas horas, las que se muestran dispuestos a negociar y sobre todo a tener un cese al fuego unilateral e indicó que lo que fue en su gobierno seguirán combatiendo y nunca negociaron con este tipo de grupos. Yo creo que aquí uno tiene que tener absoluta claridad que el narcotráfico hay que derrotarlo y que obviamente cualquier carta que ellos envíen tratando de abrir oportunidades de paz, entre comillas, tiene que partir de la base que lo primero que tienen que hacer es entregar las rutas del narcotráfico y entregar el negocio. Si no se desmantela la ruta y el negocio del narcotráfico, claramente estaremos reciclando nuevamente procesos que ya fueron fallidos en el pasado. Además, hay que indicar que también el ministro de Defensa, Diego Molano, habló sobre lo que ha ocurrido en el municipio de Tibú y que allí lo que tiene que ver con el frente 33 de las disidencias de Farc seguirán combatiéndolos y que hasta el momento han sido capturadas por lo menos 11 personas que estarían relacionadas con todos los hechos violentos y sobre todo patrullajes en el casco urbano de esta zona del Catatumbo en norte de Santander, compañeros.